Hola chicos, soy el profesor Alejandro. Seguramente conocen o han visto esta imagen, y más aún cuando se acerca el Día de Muertos. Así es, esta imagen es la Catrina, y es una expresión de México para todo el mundo. ¿Sabías que la Catrina es un grabado realizado por el artista José Guadalupe Posadas? Y no, no es una grabación como la que haces con tu celular. Un grabado es una imagen que tiene relieve, y se puede hacer en planchas de metal o madera, y por medio de herramientas como la gubia, el artista va dando relieve a un dibujo. Una vez terminado, se aplica tinta y se transfiere a una hoja por medio de medios mecánicos. Es decir, que las imágenes siempre van a ser igual. José Guadalupe Posadas nació en Aguascalientes en 1852, y fue un caricaturista que contaba las historias de la vida cotidiana en la época porfirista. Sí, en la época de ese Porfirio Díaz. Estas caricaturas no le gustaron a muchos. ¡No me simpatizas! Ya que satirizaba la desigualdad social, los excesos de la aristocracia, los sucesos de la época, entre otras cosas. Posadas pensaba que no importaba si eras moreno, rico, pobre, bonito o feo. Todos acabábamos siendo calaca. Por eso, todas sus historias las representaba así, con una calaca. Uno de sus más famosos grabados es precisamente la calavera garbancera. En esta imagen, Posadas critica a los vendedores de garbanzos, que aunque eran pobres, querían aparentar que eran de la clase alta. Posadas nunca vio el éxito de su grabado, ya que murió diez meses antes de su publicación. Y desafortunadamente, esta imagen quedó en el olvido. Hasta que Diego Rivera la volvió a utilizar en la pintura de un sueño de una tarde dominical en la Alameda. Y la rebautizó con el nombre que ahora conocemos, La Catrina. A lo largo de los años, esta imagen se hizo muy popular. Tanto así, que el día de hoy es reconocida en todo el mundo. Y pasó lo que sucede cuando algo tiene éxito. La gente se apropia, lo adopta, y la reinventa. Muy bien, ahora ya sabes más de México y sus manifestaciones artísticas y culturales. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.